Hola chicos y chicas, espero que estéis súper bien el día de hoy Mi nombre es María Pinto y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderte ninguno de mis vídeos Que de hecho ya somos cerca de 600 personitas en este canal Y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días Bueno, como habéis visto en el título del vídeo del día de hoy Hoy toca un super mega haul, un paquetóncio enorme, que aquí lo tengo, mira Es enorme y aparte hay otro, ¿vale? Más chiquitito, pero hay cositas en este vídeo súper guay para ver Así que sin más demora, dentro vídeo A ver, vamos a ir sacando un poco a poco Wow, es que me he pasado la verdad, me he pasado Bueno, vamos a ir sacando uno a uno Vale, vamos sacando Lo primero que pique Vale, lo primero que he sacado de aquí es un sujetador Que bueno, ya probé sujetadores en Shane Y no me decepciono, ya sabéis que yo de adelante pues tengo una buena delantera Y me cuesta encontrar aquí un poco los sujetadores de mi talla Pero en Shane es una maravilla porque hay todas tallas, chicos Y bueno, me pedí este sujetador de aquí Que es bonito, la verdad Es bastante bonito Me costó 7 euros Me lo pedí en la 110 C Si no me equivoco O de, no sé Como veis, la copa es enorme O sea, esto me está bueno, yo creo Sí, sí Me va a estar bueno Es enorme la copa Es así un color negro rosita Con el K Y bueno Pues eso Yo creo que me va a estar perfecto Yo creo que sí Un poquito grande Bueno Ya me lo probaré y os diré que tal Pero me encantan los sujetadores de Shane En segundo lugar Me pedí estas pinzitas de aquí Súper monas Que son de dos colores así Uno rosado y otro un poquito más oscuro Que para verano son súper guays Porque yo me suelo recoger el pelo Y bueno, son de estas grandes Que a mí con el pelo gordo y la cantidad que tengo Me sujeta súper bien el pelo Y son súper bonitas y preciosas Cajita La verdad es que gran parte de este pedido Lo me ocurre Pero bueno Vamos a ver qué es ¡Ay! Vale Mirad ¡Qué bonito! Me pedí este lapicero de aquí Bueno, lapicero Me lo pedí para poner las brochas Básicamente O sea, no me digáis que no es bonito ¡Ay! ¡Qué bonito! Para tener un poco las brochas Más organizadas La verdad Mirad Se puede ¡Puede rodar! Ya chicos O sea, ya lo tengo todo colocado Bueno, esto O sea, lo he colocado un poco mejor Yo creo Pero mirad qué guay Se puede dar vueltas O sea, qué chulo Me encanta Y mirad Aquí tengo el de los gazoncillos No me digáis que no es súper mono O sea, me flipa Ah, vale Esto también lo daban de regalo Y esto es como una riñonera De estas que te puedes llevar a la playa Que también la daban de regalo Por un pedido superior No sé qué Es que en este pedido Me he gastado tela de hielo Entonces pues Me he regalado dos cosillas Y bueno, pues Este era color aleatorio Me han mandado el naranja Pero bueno Ojalá me hubieran mandado el rosa Ya hubiera sido un puntazo el rosa Vamos Y bueno, pues Unas riñoneras de estas de aquí Para ponértelas para ir a la playa Para echar yo que sé El ruedero tal y cual La verdad es que esto me viene súper bien Con la moto de agua, vale Otra cajita Y esto es Uy, viene en papel de burbuja y todo, vale Esto es para poner los bastoncillos No me digas que no es súper mono Vale Y aquí se echa los bastoncillos Y por aquí lo vas cogiendo O sea, es que es súper divino Bueno También me he pedido productos de Shane Glam Y me pedí este jet light de aquí Porque el mío de L'Oreal Creo que es un mío Ya no me he pintado muy bien El Shane Glam Que era súper famoso Que costaba 3 euros A mí el mío me había costado 10 Y digo, bueno Pues vamos a probarlo A ver qué tal Y bueno, pues este es el jet light Que lo probaré en nuestro vídeo Y ya os digo Que era súper famoso, vale Esta es la punta La verdad es que No me desagrada Por completo O sea, mira La precisión que tiene No es del todo mal Y se seca instantáneamente Es decir, no tienes que esperar mucho Que se seque Seguimos Este de aquí ¿Qué es? Creo que es un bikini Especialmente Es un bikini Ah, no, 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 no Vale, vale Es un set de tangas Que ya sabéis que yo Me suelo pedir Mucha ropa interior Por Shane Y los tangas también Me lo suelo pedir por allí Y es que vienen súper bien Porque vale 11 euros Si es de tangas Y lo tenéis de todos los colores Este bolso de aquí Que creía que era más grande Shane como siempre Con sus bolsos de miniatura Que las fotos parecen Y son grandes Y no son grandes O sea Este es de juguete Perdona O sea Pensaba que era más grande Este de verdad Y la correa Bueno Por el precio también Que me costó Tampoco pedí mucho Porque me costó 3 euros Pero este bolsito Es de juguete Tío Este bolsito de juguete Es que aquí no me cabe nada Pero bueno Por 3 euros En verdad Que queréis más No, vale No pensaban Que eran tan grandes No sé si habrá más de esto No pensé que era tan grande Vale Me pedí Rulos de esto Para hacerme Ondas naturales Aunque Mi pelo como veis Ya de por si Es ondulado No hace falta Que me haga nada Con la plancha Pero Quería como Ondas más Surferas No sé si me entendéis Porque lo mío es Ondulado En plan Que no se queda así El pelo para atrás Súper guay Como de peluquería ¿Sabes? No sé Quería probar como Eso Unas ondas más surferas Fotos de Shea Engaña Porque los bolsos Parecen más grandes Y cuando lo veis Parecen de juguete Y los rulos Que las fotos son súper pequeñas Que se ven los rulos Que son un pajacín pequeño Te quedas en plan Tío Si son enormes O sea Mi cabeza Perdona Es enorme El color era anatorio Me da igual el color Pero No sé A ver Que valían súper barato Valían 75 centimos Pero pensaba Que eran más pequeños ¿Sabes? Un algodoncillo de esto Que bueno No sé cuál es su nombre Lo voy a sacar Para que lo podéis Apreciar un poco mejor Y es un algodón Y es un algodón Que tiene Este lacito Por aquí por detrás La verdad es que Súper suave Me encanta Y es como para Los polvos ¿Sabes? No sé si me entendéis Pues para eso Súper mono Un objeto Que de hecho Os hablé En el agua anterior De esto Y esto es una plantilla De silicona Para el zapato Que no sé si os acordáis Que os conté Que me quedaba un poco grande Y tal y cual De hecho me lo probé Para hacerme unas fotos Que las tenía en mi Instagram Súper guay Con los tacones Al andar Andaba bien Pero no sé Como que no me veo Un poco así insegura Como que necesito No sé Estas plantillas Son de silicona ¿Vale? Traen dos Valían 75 céntimos Las dos Y bueno Voy a sacar una Que tú La pones en el zapato Y aquí va el pie ¿Sabes? Como que va más sujeto Porque es de silicona Y esto no se mueve O sea esto no se mueve Y valían En esos 75 céntimos Las dos La verdad es que ahora Me va bastante mejor Porque le echo un agujero Más a lo que es La cuerda Que se sujeta al tobillo Y ahora como que Me lo veo más sujeto Eso sí es verdad Pero bueno Yo creo que con eso Y con las otras Que también las veis por aquí Súper bien Pedí este pack De gomillas Que bueno Aquí hay gomillas De todos los colores Tamaños Telas Diferentes Etcétera Son un pack de estos Súper baratos Que trae Millones de gomillas Hay de terciopelo De esta tela Así un poco más dura En fin De todos los colores Pero son tonos rosados Y bueno Un pack de gomillas Que valen Dos duros Y te salvan O sea Bikini Que os quiero enseñar Que es precioso Y maravilloso Y bueno Pues esta vez Me lo pedí en rojo Porque no tenía Ningún bikini en rojo Y tenía muchas ganas De tener bikini en rojo Y bueno Este bikini Es un poco más Es precioso No es precioso Un poco más diferente Porque es brasileño Pero me lo he pedido De talla alta La verdad es que Nunca había probado Un bikini de talla alto Quedan divinos Y espectaculares Y bueno Por los lados Tiene esto para fruncirlo Y el culo Como os he dicho Es tanga brasileño Y viene fruncido La verdad es que Esto tiene que quedar Espectacular O sea Tiene que quedar Increíble Y la parte de arriba Uh La veo un poco Un poco pequeña ¿No? Pues me he pedido La talla L Mira La talla XL O la talla L No sé Ahora lo miraré Pero yo esto Veo un poco Lo que viene siendo Pequeño No sé Me está Un poco bien Pero bueno No sé No me terminas De convencer Me lo esperaba De otra manera La verdad Creía que iba a ser Un poco más grande La parte del pecho Pero tampoco es tan grande Y la parte de abajo No sé Nunca me la he puesto No es un poco De mi estilo Pero no sé Ya veré Quedaré con ella Esto Seguimos con esto Y esto es un estuche Que me pedí para meter Pues básicamente Cositas Anillos Pendientes Cositas para el pelo Accesorio En fin Super guay 75 céntimos Le vamos a pedir Este collar De aquí Que de hecho Está muchísimo De moda Ahora mismo Y se lo pone Mucha gente La verdad Es que es bastante Caro Cuesta 2.50 Para ser Chain Bueno Lo he visto En otras tiendas De por aquí De al lado de mi casa Y cuestan 8 euros 12 euros La verdad Que se pasa Porque esto Se va a poner negro Enseguida Y bueno Pues básicamente Me lo pedí Eso Para la bola O sea Que tiene que quedar Super bien Esto Que la verdad Es que tenía Muchas ganas De tenerlo Porque Son de estos Que se llevan Ahora mucho La verdad Y estaban Super bien De precio Son así Un poco Asimétricos Costaban 2.7 euros La verdad Es que estaban Super bien De precio Y me lo pedí En la talla L O la talla Más grande Porque ya sabéis Con las boobies Y me lo pedí En negro Y en este Azul bebé Que la verdad Es que no tenía Ninguna camiseta azul Bebé Y digo Pues porque no Y la verdad Es que fue Súper bonito Ahora para ver O sea Morenita Tiene que quedar Súper guay Y eso Estos dos Todos por 7 euros La verdad Muy bien de precio Algunas cosas En chain Que me sorprenden Para bien Y otras para mal Otra cajita ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ha llegado! Bueno Me metí En la sección De tecnología Y la verdad Es que vi Bastantes cosas Curiosas Para comprarme Para el ordenador Para el móvil Tal y cual Y la verdad Es que tenía Muchas ganas De un trípode Pero un trípode Pequeñito Para el escritorio Para poder hacer Directo Para grabar TikTok Pero un poco Así más pequeñito Para no tener que Estar haciendo malabarías Con el móvil Para que no se me caiga ¿Sabes? Y vi este en chain Que costaban 3 euros Que era súper mono Y súper pequeñito Como yo lo quería Y digo Pues vamos a probar Que tal el trípode De Shane Que la verdad Es que tenía Muchas buenas referencias Y bueno Viene la parte Del cabello Pedido en rosa Y en blanco Pero No sé que me está pasando Con el rosa Pero me encanta ¿Sabes? Que queda súper cubo Es que el negro No Y bueno Pues viene tal que así ¿Vale? Y ahora esto ¿Cómo se abre? Bueno Pregunta Esto es como si abre Ah y vale Viene esto así No Esto así Esto No entiendo nada Pero esto como viene Supongo Esto se abre las patas Bueno Yo lo que sé Es que Se puede poner tal que así O tal que así Vale Creo que va así Chicos No lo sé Le queda Vuelta por Por Shane A ver que dice En los comentarios Pero bueno Que por 3 euros Está súper bien Y eso que lo quería Un trípode Mirad chicos Ya tengo el trípode puesto Mirad que guay Queda puesto La verdad es que Es tal y como yo Lo quería Así en bajito Para poner el móvil Me encanta Y así en rosita Y para grabar ya Los tutoriales Y tal y cual Está súper súper guay Están las otras plantillas Que yo estaba hablando Y estas Las otras que yo he enseñado Es para la parte de De la planta del pie Para que no resbale Y estas de aquí También Es para la zona del tobillo Son de silicona Y esto se pone en el zapato Tal que así Y van como así Y tienes el tobillo También muchísimo más agarrado O sea Me encantó la idea Y ya os digo 75 céntimos a dos Tío O sea Para que quiero más Con más cositas Esto de aquí ¿Qué es? No me acuerdo ¿Qué es esto? Ah Va Me he quedado Un poco rayado Otra vez Tío Un poco rayado Porque digo ¿Esto qué es? Que no me acuerdo En serio De lo que me pedí Bueno No sé si os acordáis Que en un haul Os enseñé Una camiseta Rosita Que de hecho Es súper mona Del Zara Que me encanta Que es así Funcidita Bueno ahora Cuando funza un poco La camiseta Le veréis un poco más De sentido Que es tal que así Pero en rosa Es de Zara La que me compré En Zara Me costó 10 euros O cinco No me acuerdo Obviamente La de Zara Tiene muchísima mejor calidad La de Zara Es un poco más gruesa Tiene más calidad Pero bueno Esta me costó 3 euros Y en rojo Porque digo Si tengo una camiseta En roja Bueno tengo una Pero así Un top guay Así en rojo No tengo Y digo Bueno me lo voy a pedir En rojo Que si es harta Ya de los colores Siempre lo mismo A ver Le da a la patita Con la puerta Me la abre Y ahora se va a ocurrir Y así sucesivamente Pues a ver Que está haciendo Esta pescada Vale Esto es un top Que también Tengo uno De imitación Del Zara Que si veis La tiranta Sabréis cuál es Que yo lo tengo en rojo Pero ya sabéis Que de Zara Vale mucho más caro La verdad es que Esta tela Para ser blanca No se va a transparentar Tiene doble forro Lo veo súper bien Las tirantas estas Me dan muchísimo coraje Muchas veces me las cruzo Porque se caen Porque se caen de nada Son súper finas Y bueno pues El todo es blanco En sí Es súper mono Esto que es de Ronwee No es de Shane Vale Y yo lo pedí en Shane Pero bueno Eso antes también Habríamos debate De que si Ronwee Era de Shane Porque los pedí Eran iguales Yo creo que sí Pero bueno Me pedí Estas uñas De aquí Que son preciosas Y maravillosas Vale Que ahora os lo enseñaré Mismo creo en un clip Si no lo veis bien Y me los pedí Para el día de la boda Porque digo Bueno que me hago las uñas No me las voy a pintar yo Digo Voy a probar A pedirme Uñitas por el Shane Que la verdad es que Por un euro cincuenta Vienen muchas Estas no Estas valían más caras Porque eran Edición especial O algo así Que estaban dos euro cincuenta Tampoco tan caras Pero bueno Más caras de lo habitual Y eran preciosas Vale O sea Estas son preciosas Y yo creo que con el traje verde Me van a quedar súper bonitas Aquí viene Unas cintas adhesivas Supongo que será Para pegarme la Las uñas Vale No viene con pegamento De uñas Viene con estas cintas Adhesivas Tamparentes No sé Nunca me he pegado Así Las uñas Pero bueno Ya veremos Qué tal Y para eso Para el día de la boda Para probarlas A ver Si están guay Teta Y bueno Ya sabéis que me fascinan Las camisetas del Shane Y vi esta Que no me digáis Que no es chula Vale O sea Hola Es guapísima Que también tiene detalles En rosa Por cierto Y pone Monet Charles O sea Súper guapa O sea me encanta Y pues nada 10 euros Y conseguimos con más cositas Y bueno Tenemos aquí cositas De Shane De Shane De Shane De Shane De Shane Esto de aquí Es la sombra De ojos Más viral Ahora mismo De Shane Que es así Como Traslúcida Y tú te la pones Y es de brillantina Que también me la pedí Para la boda Para innovar un poco En el make up Y bueno La caja Es súper guay O sea Pone Shane De Y es guapísima Es que el empacaje Y no me diga Es que no es precioso O sea Es precioso ¿Vale? Y bueno Pues esa es la sombra Más viral de Shane Que cuestan 4 euros O sea Es increíble Esto tiene que mirar Divino Y de Shane Lamb También me pedí Este gloss De aquí Que de hecho También está súper viral Ahora mismo Y pone Es de Helen Ma Y Y eso que también Súper viral Y Tenía ganas de un gloss Y de probar también Cosas de Shane Lamb Mirad Es así Es súper mono O sea Me encantan los packaging De Shane Lamb Y Pues eso tiene Lo que viene siendo El cepillo Bastante grueso Para la boda Yo creo que ya Lo último que me pedí Para la boda Es este bolsito de aquí Que de hecho Yo lo tengo en verde Que ya me lo compré Hace tiempo En Shane Y me encantó La calidad Tal y cual Y el bolso Era precioso Y bueno Pues para la boda Digo Me voy a pedir El mismo Pero En vez de en verde Que yo lo tengo en verde Y no voy a ir con el mono verde Y el bolso verde Pues me lo voy a pedir en blanco Así un poco Para que se hace con los tacones Y bueno Pues Mismo Acolchadito Blanquito Me costó igual 7 euros No se puede abrir Viene pegado No se puede abrir Que fuerte Que fuerte Viene pegado Lo del broche No se puede abrir No se puede Me lo voy a poner Va Y a ver ¿Qué hago? No se Al final No voy a tener Bolso para la boda Qué fuerte Es la primera vez Que me pasa esto Vienen los broches Pegados Supongo Tendré que descargar Tío Qué fuerte Que no lo puedo separar Que no lo puedo No lo puedo separar Que no se Abreche Tío Qué fuerte Lo tendré que descargar Ahora No tengo El bolso para la boda Y yo Es la primera vez En fin Vamos a dejarlo ahí Porque me Y bueno Ya las últimas Cositas Así Pequeñitas Que os tengo que enseñar Para empezar Es esto de aquí Que esto Es un limpiador De De puntos negros Para la nariz Que me costó 50 centimos En un cepillito Que tiene aquí Estas cosas para raspar Y esta parte también Y bueno Pues esto para raspar Pero los puntos negros Para la ducha Luego Esta cadenita de aquí Que es súper mona Que es de la letra M Y me Me gustó muchísimo Es así como De resina ¿Vale? Y tiene la letra M Así enrosada Y es súper mona Estas pinquitas de aquí Que son de mariposas Que son holográficas Y son súper guays Y divinas Para hacerme peinado También Estas pinquitas de aquí Que te llevan ahora Mucho de moda Que también son de Shein Y bueno Pues para ponerme aquí Para los pequeñitos Tal y cual En dos colores Y lo último Que os tengo que enseñar Es esta brocha De aquí Que no se va ahora mismo Para que me la pedí La brocha No me acuerdo Literal Creo que es para Highlighter Mira así Para highlighter Es esta así Los pelos son súper suaves Y la brocha Es una fantasía Mira que divina Y maravillosa Y me encanta Y bueno chicos Hasta aquí El súper mega haul O sea Yo creo que habéis tenido Haul para rato Y Es que no lo puedo separar Tío ¿Por qué? Me pasan a mí Estas cosas O sea Es que no lo puedo separar Viene como pegado Los dos broches ¿Vale? O sea No es que Es que no lo puedo abrir Que vienen pegados Mira Vienen con silicona Y yo O sea ¿Hola? ¿Qué vienen el bolso Para ellos? O sea Que ¡Ah! ¡Ahora sabía! Me cago en la mano Vale Se acaba de abrir Chicos Pero ¿Y yo por qué estaba tan duro? O sea Es que casi me cargó el broche ¿Vale? No entiendo Bueno El bolso es igual Con la cuerda Esta así Pero Y yo que venía pegado Literal Y yo Dios Que casi me cargó Lo que viene siendo Lo del broche ¿Vale? Es que me da miedo Hasta cerrar otra vez No sé si voy a cambiar O no Pero es que Lo necesito para la boda Y bueno Es igual Así Cortito Con este asa Y bueno Pues que No sé si Volve a hacer daño Bueno chicos y chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Este haul Que ya sabéis que por aquí abajo Os dejo todas las referencias Y nosotros nos vemos El domingo que viene En mi canal Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete! Adiós